Se define como un hombre de televisión que hace cine. Sus películas, al menos aquellas en las cuales ha tenido una influencia significativa, tienen un toque especial que las identifica. Pero lo cierto es que en gran parte de los filmes que se producen en Colombia, él actúa como inversor, tal y como ocurrió con el afamado filme de Ciro Guerra. Nosotros hace algunos años venimos participando como inversores en proyectos de otro tipo diferente a las películas que hacemos nosotros. Lo que pasa es que el abrazo de la serpiente es el que se ha vuelto más notorio por aquello de su circuito internacional. En palabras de Dago, hacer cine en Colombia era una tarea sumamente complicada. Hace 15 años hacer una película era un camello tenaz, era casi una quijotada por todo el soporte técnico que había que usar para hacerla. Hoy en día con todas esas nuevas tecnologías hacer una película es relativamente fácil. También hay una cantidad de gente joven formada en la cinematografía, sobre todo productores, empoderados nuevamente de la figura del productor y eso ha ayudado también a que se produzca más y mejor cine. El auge de la producción audiovisual en el país atraviesa ahora por una etapa dorada. Yo creo que es una etapa que nunca habíamos tenido, es una etapa en la cual la producción de películas se ha incrementado de una manera increíble. Parece ser que este año vamos a terminar con más de 60 películas colombianas estrenadas. Aún así hay una tarea pendiente. Estamos haciendo muy buenas películas, pero no estamos sabiendo ni mercadearlas ni exhibirlas. Yo creo que ahí el reto de nuestra cinematografía hacia adelante es ocuparse un poco más de ese par de temas. El renombrado director colombiano que en repetidas ocasiones mencionó que le falta mucho por hacer dará de qué hablar finalizando el año. En septiembre estrenamos una película que se llama El Lamento, que es una película de género, de terror. En octubre estrenamos una comedia que se llama El Coco, que es una parodia de las películas de horror con la gente de Sábados Felices. Y en diciembre estrenamos El Paseo 4, La Familia va a Miami. ¿Y quién lo creyera? Al pedir un consejo para los nuevos realizadores, no recibir uno fue su recomendación. Empezar a oír consejos prematuramente me parece que no impide que se fortalezca como un carácter, como un artista, entonces ni doy consejos ni escucho consejos. Él es el amado y odiado Dago García.